Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el pibón. Sí, si no hay medio año. Pero muy sabroso, ¿no? Y más sabrosa esta llamada. A ver, vamos a contestarla, te va a encantar. Buenas noches, señor Marco Antonio Muñiz. Muy buenas noches. Un niño de mi vida. Buenas noches. Muchas felicidades, señora. Señora, ¿podríamos hacer una pequeña comunicación musical si Pepe me da un tono de sol? Nada más para dar un par de frases. Tomás que lo oigan porque no se oye la guitarra hasta acá. A ver. Hasta un poquito más fuerte, por favor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de la pero, de las cantamos. Y nunca había tenido mejor acompañante. Bueno, bueno, bueno. Muchas felicidades, doña Vero Bella. Unas mañanitas, señor Marco Antonio Muñiz. Muchísimas gracias. Ay. Quiero decirles solamente una cosa más, porque este programa tiene que seguir con este señorón de la canción, al que yo soy uno de sus primeros admiradores. Pero yo no sé a quién admiro más. Prefiero, pues como dicen, aquí en México voy más a Misa que a Rosario. Pero de todas maneras, me encanta ir a Misa y me encanta ir a Rosario. Entonces, haga el orden de que ahora, en primer plano, déjeme mandarle un beso lleno de todo amor, de toda admiración. Y un abrazo muy cariñoso a este señorón de la canción. Ya me voy, porque en el programa es él. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver. Muchas gracias. Don Marco Antonio Muñiz lo queremos. Qué bonito señor. Muchísimas gracias. De verdad, qué bello y amado. Muchas felicidades. Gracias, gracias por todo. Híjole Dios. ¿Qué te parece? Sí. Qué rico se siente, ¿verdad? Qué rico se siente. No se siente riquísimo. Yo aprendí tantas cosas. Yo me acuerdo de las cosas que me enseñaba Marco cada vez que poníamos algunos de los discos. Qué memoria tiene. Hoy que vuelvo a verte, no me recuerdas nada. Qué memoria tiene. Tanto que vuelvo a verte, no me respondes. Tanto que vuelvo a verte, no me abro a verte, no me pago en mi corazón. Dios te lo permita que nunca en la vida tenga su carrera. Porque si la tienes morirás de angustia y desesperación No te lo reprocho, tan solo le pido a Dios que me muera Que mi memoria tienes, hoy me he encontrado No sabes mucho Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tratarlo las horas, horas enteras de estarlo escuchando y de estar asimilando, te digo, eso que lo va a uno formando Es un maestro Eso, y además cada vez que lo ve a uno trabajar siempre le aprendes algo, el escenario es la ley, sin discusión Yo estoy muy contento, no solo porque es día de tu cumpleaños hoy, contento estaría de estar aquí aunque no fuera el día de tu cumpleaños Pero le agradezco mucho a la vida en este momento porque insisto, son muchos años de compañerismo, son muchos años de estar juntos en las buenas y en las malas Así es, ahora estoy más feliz, yo estoy como princesa, ahora sí, princesa rusa como dice Fanny Oye, oye, entonces este año de 1970 para ti se puede decir que es uno de los más importantes de tu carrera o el más importante? No, yo considero este año del 71 uno de los más importantes de los inicios indiscutiblemente de mi carrera porque tarde o temprano vienen las lecciones de la vida en lo profesional y en lo personal Sí Y a veces como en el caso mío pues pasas de un estatus casi de privilegio a cero Yo llegué a estar imposibilitado inclusive para cantar Por primera vez en aquella época fui mal administrado, perdí todo lo que había ganado Tuve un fracaso matrimonial muy sonado y debo acabar en un hospital con un paro respiratorio sin poder cantar ¿Qué crees que se debe? Porque de repente un éxito así tremendo habrá sido que te... pues que fue demasiado Yo creo que fue demasiado joven uno en un momento dado para asimilar todo y si no está uno rodeado de la gente que de veras te va a cuidar, de la gente que de veras te va a enseñar, de veras te va a enseñar, te va a proteger Tú no sabes ni de lo que se trata No, además con esa edad pues no fue una fiesta continua y yo decía, eso es lo máximo, eso es lo máximo Imagínate de una fiesta a otra y de una fiesta a otra, hasta que me di cuenta de que se trataba precisamente de que yo no pusiera atención Sí, vienen de ese sentido, pues imagínate nada más, de repente el cantante más importante, la canción más importante, dinero, trabajo, y lo que sé, amigos, ¿verdad? Así como de repente... Uy, no... Eso, o sea, ¿qué tal esos amigos, verdad? Es una tonelada, soltó, cuando uno paga la cuenta, ¿cómo quiere un amigo, verdad? Híjole, salen un montón Salen un montón Te salen muchos amigos ahí Sí, pero de ahí mismo aprendí la lección Precisamente aquella que dice que en el hospital, en la cárcel, y en la soledad, y en los malos momentos, se conocen los amigos Así es Y yo me sentía confundidísimo Yo dije hace un rato, que qué bonito era hacer consigo así cuando andábamos de fiesta en fiesta Y no me pasaba nada Simple y sencillamente me acostaba un poco más temprano cuando teníamos que cantar ¿Y ella? Sí ¡Oh sorpresa! De buenas a primeras no pude cantar, me costó mucho trabajo, un tratamiento de casi dos años Para recuperar la elasticidad de mis pulmones, porque separo respiratorio, que todo fue muy fuerte Y reintegrar, me dio cuenta, a la radio O sea, a través de un éxito, con una canción, por cierto, de Podanga, que se llamaba Letmica, que no voy a ayudarme a conocer Sí, 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 sí Que desde entonces, gracias a Dios, había andado casi siempre en la radio, había la oportunidad de sobrevivir Pero hay muchos momentos importantes en mi carrera y yo creo que uno de esos momentos importantes lo es Y para mí lo significa totalmente un personaje fuera de serie Compositor español, a quien le debo verdaderamente, yo creo, el soporte total de mi carrera desde el año de 1977 para acá O sea, él es Rafael Pérez Gómez Él precisamente te he traído más o menos unas cuantas canciones ¡Híjole, ¿отén� maya? Sí, la verdad es un señorón y unas canciones preciosas Y una chama que tiene usted que es muy, muy bonita que te va a dar mucho gusto Vamos a darle... ...buenas noches ¿Cómo estás? Denise de Calaf Hola, hola Denise Te tengo que decir muchas cosas que te les dio paz Que te les dio paz interior Mucha salud, mucho amor Muy buenos amigos aquí Y lo demás están conmigo Lo pueden hacer solo Y yo me paraben a vos Nesta data querida Felicitame Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Y nada más Desear a ti Verónica Todas las cosas que te dije Y me siento muy orgullosa de ser tu amiga Y es reconfortante Saber que del ambiente artístico Nosotros tenemos una compañera como tú Que Dios te mantenga Y te proteja Para que siempre Ser la gente maravillosa Gracias Ay, bonitas palabras Muchas gracias De veras Te mando millones de besos En los brasileños En todos los idiomas En todos los idiomas Gracias Hasta la colondrina Emigró Presagiando el final Más Más